Y una vez más, se soltó el sabor, se soltó el sabor, y el sentimiento. Abre un viaje, Dinastía Guerrero. Oye, oye, y este es un éxito más, de Producciones Canadá. Javier Torres, en el Distrito Federal. Tiene los ojitos de color, es muy celosa y a la vez encantadora. Tiene grande, grande el corazón, y no le puedo hablar muy fuerte, porque llora. Su carácter loco me fascina, es muy sensible como una gelatina. Es original y diferente, una combinación entre dulce y exigente. Hace conmigo lo que quiere, me grita y me pone en mi lugar. Cuando se arrepiente y se da vuelta, la tengo que perdonar. Me abraza y me pide que la entienda, que es joven y prene torpedar. Que con mi experiencia y con mis besos, la voy a ayudar a madurar. Me pide que le tenga paciencia, porque solo tiene dieciséis. Con su celular tomó una foto. Y la puso en mis besos, y la puso en mis besos. Y bailarle sabroso, DJ Junior, y el sonido Montreal, y la dinastía Torres. El doctor. El doctor. El doctor. Suscríbete. L010. Tiene los ojitos de color, es muy celosa y a la vez encantadora Tiene grande, grande el corazón, y no le puedo hablar muy fuerte porque llora Tiene un carácter loco, me fascina, es muy sensible como una gelatina Es original y diferente, una combinación entre dulce y exigente Hace conmigo lo que quiere, se grita y me pone en mi lugar Cuando se arrepiente y se da vuelta, la tengo que perdonar Me abraza y me pide que la entienda, que es joven y tiene torpedar Que con mi experiencia y con mis besos, la voy a ayudar a madurar Me pide que le tenga paciencia, porque solo tiene 16 Con tu celular tomó una foto Y la puso en my face